Convive con su ira en esta nueva generación que propone Ticanos en el ring La mujer sobre el cuadicátero Fuerte de aplauso para Nica, Tania, Italia y Gela Avisamos al público que no se dejen engañar Porque a pesar de la belleza de las luchadoras Son bastante despiadadas Sin lugar a dudas Y es sobre el ring quien manda, quien controla Tania Kotz, una verdadera dueña de la lucha de mujeres en la lucha femenina Y hoy proponiendo a una de sus más virtuosas luchadoras como es Nica Vico Frente a ellas en esta australiana mixta Fuerte de aplauso, claro que sí Fuerte de aplauso Frente a ellas en esta australiana mixta Lo presentamos a él y venlo Es también un apellido glorioso Durán 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 Su apellido glorioso Gira en las estrellas